Muchachos, la partida que verán a continuación no es ni de lejos la mejor que he tenido durante mi mes, ni mucho menos del año, lo que sí es que tuvo un gran cierre tan particular que de hecho creo que solamente lo he tenido así dos a tres veces máximos durante todos estos años jugando Codmobile. Y es que es una partida bastante peculiar, para empezar comenzamos jugando mal, recibo toxiqueadas, normal, yo lo toleré, luego me di cuenta de que mi equipo estaba formado por dos señoras, así es, bueno ya, no señoras, mujeres, y además a pesar de haber jugado mal termino solo contra un equipo en el círculo final y no saben lo épico que fue ese final, ya vas a ver por qué, solamente quiero darte este adelanto, así que no te quito más tiempo y quiero que cheques esto. Por aquí, no, yo quiero, podría ser hasta una peacekeeper te paso, eh, hasta una peacekeeper te puedo pasar, sí, de todas maneras hay gente arriba, lo escucho, lo oigo, lo detecto, tenemos gente arriba, ojito, una ppsh, yo les cojo. A la madre, la M4, gracias, ojito, ojito, primera kill muchachos, sorpresiva, casi me matan de hecho, la bendecimos para que todo nos vaya bien, y pongamos a hacer un poquito más de kills al respecto, ahí creo que van a venir por venganza, eh, sí, 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 aferradísimo, lo noto al brother, eh, aferradísimo, lo noto al brother, subimos, y por aquí, y no, 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 acá no hay, y tampoco, módulo vacío, no hay moros en la costa, podemos lutear tranquilamente, sí podemos, así que, bueno, vamos a ver, ah, no, ya lo vi, ya lo vi, pero antes, recorda, Tori, muchachos, si disfrutas de estas partiditas, y acompañan tu día a día, recuerda dejar, mira, mira, espérame, ahorita te mando el, ahorita te mando el spam, eh, espérame, espérame. Es que, no, de nada vale, spam y, hiper, ahí está, ajo, ah, son de un clan, ojito, eh, son de un clan, ah, no lo maté. Están, muchachos, no olvidar dejar su poderosísimo like, suscribirte si eres nuevo aquí en la familia, y activar la campana, para que YouTube siempre te avise. Ecole, cua, derribamos a uno, perfecto, perfecto, muchachos, ya saben, la clase de la M4 y de la PPSH, también la encontrarás en mi Instagram oficial. Vamos a lanzarle un poquito de, vamos a darle super pedo, ahí está, no, se va a escapar, sí, se escapó, se escapó, pero bueno, ahí le damos, Ahí le damos, muchachos, ya saben, en mi Instagram encuentran todo, y podemos charlar también, si es que quieres enviarme. ¡Lol! ¡No! Entre los dos, no, hombre. Diablo, tú no peleasí, tú no peleasí, ven, entre dos, cualquiera es valiente, bro. No peleasí, peo. Mátame, 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 está bien, entre dos, está bien, cualquiera. Pero, bueno, el juego me dará venganza, me dará revancha, claro que sí, claro que... Mientras mi equipo, ¿qué está haciendo? Vamos a revisar un poquito su accionar de mi escuadra, que está uniformada, ¿eh? Me hubiera gustado también entrarle ahí al, al reto del, del, del uniforme, pero quién iba a imaginarse, ¿no? A ver, vamos a ver dónde caemos, podemos caer, ¿sabes dónde? Aquí, en esta zona de acá, vamos a ver si es que hay algo de luteo. Veo puertas cerradas, creo que no han luteado todavía, vamos a ver. Ah, no, 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 ya, ya, ya lutearon. Sí, ya está recontra luteado, mejor, mejor déjenme piedras, ¿no? O sea, literal, no hay nada. Pero, bueno, buenísimo. Vamos a ver qué encontramos acá, tenemos, a ver, una QXR, perfecto. Tenemos una Maddox, no me gusta mucho la Maddox, pero bueno, no tenemos, no tenemos más, así que bueno. Han dejado sus cosas, pero ya no están. Ojito, la AK-47 me recontra, sirve. Perfecto, perfecto. Y mis compañeros, ahí están, ¿no? Ahí están. Ojito, siempre hay uno que se llama un botsito. No sé si también les ha tocado a ustedes siempre encontrar, encontrar a alguien que se llame un botsito, ¿no? Y que de botsito no, no tiene nada. De hecho, siempre suelen ser muy buenos. Ok, tenemos que irnos hacia módulo, no nos queda de otra. Es la ubicación, tenemos que irnos para allá. Así que, pues, bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, ojito, ese clan anda con todo, ¿eh? Ese clan, algo me dice que... Nos vamos a encontrar hasta la final, ¿eh? Y paran juntos, ¿eh? Algo que yo no estoy haciendo y que... Mi error, vamos a caer en la 117 aquí. Debo jugar más en equipo, si no me van a terminar matando, o sea, es... Ahí están los camperos. Ojo, ¿quién habla? Ahí están los camperos. El luchador ya está campeando en la puerta. Ojo, dos señoras. Eso pasa por estar campeando. Miren cómo se arrancan. La reviven, las amigas, ¿eh? No, yo no estaba frente a frente. ¿Son señoras o señoritas? Yo no quiero cometer el error que hice una vez de que dije señora a una señorita y me dijo... Pero está campeando dentro de la casita, no sé qué es. Me jovene todo lo que tú quieras, pero no soy señora. Y yo, ok. No, desapareció la cajita. Se están burlando ahí de los caídos. Tiene sentido el humor, la señora. ¡Ah! ¡Ay! Otra vez el bro del clan. Me lo pira hasta la isla altura. ¡No! Está bien, está bien. Error mío por andar de solitario. En el techo. A ver, a ver, a ver, compañeras. Compañeres. Porque no sé si el otro también es hombre. Compañeris o mujer. A ver. Ah, están ocupando la casa. Perfecto. Su plan. Ocupar la casa. Ese clan le está dando con todo, ¿eh? Vamos a lutear acá. ¡Ah! ¡La Mauser! ¡No! ¡Pale, pale! Ahí está. El marco. Ahí está. Ahí está, bro. Te maté solito. ¿Qué vas a decir? Vamos a la... La Jack. Sé que no la usó hace tiempo. Ahí está el marco, ¿no? Qué raro que no activó su micro ahora, ¿no? En la otra casa. Qué curioso. Qué curioso. Se mutió. Se mutió justo ahora que lo maté. Vamos a sacar acá el experto en esto de acá. Cañón largo. Ojo, ojo. Adiós, Marco. Uy, con su Jack 12. Te maté con la Maddox hace un ratito, bro. No seas llorón. No seas llorón. Lo que sí me cuenta, mira qué pésimo está la Jack. No tiene alcance. Le han quitado un montón o le han dado dispersión. Está horrible. Está horrible. Bueno, está como debería estar una escopeta, ¿no? Así, ¿no? Pero está muy, muy fea. Debí sacar la Fennec nomás. Está... Tardé demasiado en matarlo. De hecho. Mal. Pero bueno. Ahí le damos. Ahí le damos. Voy a intentar abrir por la puerta. Es lo que tenemos, no tenemos más. O sea, subir por la puerta. Vamos, equipo. Se paran ríe. Me gusta. Tienen buen sentido del humor, las chicas. Este... No, mira que acuer... Eh, ¿dónde está? Aguantir tenía... ¿Ojo? Están arriba, creo. No. Sí. Uy, mira que a 47, bro. ¿What? Ah, no la agarré hasta acá. Espérame, espérame, espérame. Y ahora sí. Dios mío. Están arriba de nosotros, creo, ¿no? O están... Ya ni sé dónde están realmente. Así que, bueno, X. X. A ver. Ah, no puede saltar. ¿Dónde están? No, están arriba. No, no, no hay... No hay otra explicación. Están arriba. Pero no sé si es del clan, ¿eh? Ese clan... Ese clan está que las... Como no tengo mi potenciado para subir. Dale un besito arriba. Pero bueno, no nos queda otra. Hay más reales. Aparte del clan este, hay más reales. Vamos por la... Vamos por la cajita. Vamos por la cajita. A ver. Ala. Ah, no quita nada de esta tontera, men. Y eso que tiene el... No me la creo, bro. Todas las balas. ¿Dónde están? ¿Ojo? ¡No! ¡Me muero, me muero! ¡No! Ah, men, estuve... Men, vi a San Pedro, te lo juro, ¿eh? Vi la luz. Solamente que no caminé hacia ella. No tengo placa, no tengo humo, no tengo gas, no tengo nada. Tengo una jack horrible. Y ya no pega lo que... Me muero. Están en el... Están... No sé qué hacer. ¡No! ¡Quedamos contra el clan! Madre, sin... Sin placa, sin... No, hombre. Sin humo. Sin un buen fusil de ser de lejos. Bueno, sí tengo una... No tengo una... Un arma de ser, que es lo malo. No, ahí están, ahí están. No, GG, muchachos. Si ganamos, no sé qué hago. Se suscriben o... Dejan su like. Porque se viene la gran hazaña, muchachos. No, se bajaron al amigo. Es el clan, ¿no te digo? Ese es el equipo. No, acá. ¡No! Quedamos solamente dos contra cuatro. No se... No, ya murió uno. Lo revivieron, lo revivieron. Bien, bien, bien. Ay, 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 ay. A lootear, a lootear. Menos mal, conseguimos una caja cerca, ¿eh? Tuvimos la bendita suerte de que conseguimos una caja ahí. Literal, fue ayuda divina. No hubiera... Ok. Están arriba. Somos tres... Contra tres, ¿no? Sí, tres contra tres. Se viene el final de partida, muchachos. Uy, ya lo vi. Chucha. ¡No, mi compa! No, se me produjo. ¡No! ¡Se lo bajó a los dos! ¿No te miré ahí, paré? ¿No se murió? Aquí está en la 117. ¡No! Silencio, come mono. ¿Lol? Pilota puta, ahí nomás. Come mono. Se murió uno. Se murió uno. Vamos, dos. Vamos, cacherita. ¡Uh! Vamos, falta uno. ¡Uy! Vale, cacherita, vale, cacherita. ¡No! ¡La fallé! ¡Qué heal! ¡No! Va a revivir a la de blanco. Sí, la va a revivir. No, 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 no. ¡Vamos a la Jack! ¡No! ¡No! ¡Qué porquería de arma, men! ¡No puedes! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Bien! Señor, esto va para ustedes, señora. Esta partida va para ustedes, señora. Besito para ustedes. ¡Gigi! ¡Bien! 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 ¡Bien!